The Washington Post difunde artículo para señalar que mientras la COP26 busca la salida del carbón, México se resiste. Algo completamente falso. Los medios de comunicación han buscado todo tipo de pretextos o situaciones para desprestigiar a México en la cumbre contra el cambio climático. Que si México no firmaría el acuerdo contra la deforestación, que si no iba a cumplir con su cuota de energías limpias, o que México defendió el uso del carbón, lo cual es totalmente falso. El 11 de noviembre de 2021, The Washington Post publicó un artículo titulado La COP26 busca la salida del carbón. México se resiste a dejar un combustible que mata. Según el texto, pareciera que México definirá el futuro del cambio climático del planeta y que promueve la industria carbonífera que mata a personas y daña ecosistemas. Desde que se extrae el carbón hasta convertirlo en energía para alumbrar nuestras casas, ya que son la principal fuente de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, según el Washington Post. Todo eso es falso y alarmista. Primero que nada, hay que aclarar que México contribuye con apenas el 1.8% de las emisiones de carbón en el mundo. Si comparamos a México con otros países, ya se puede entender la mala fe de este ataque al gobierno. La siguiente, por favor. Esta es la última. Loret de Mola acusa a Sedena de contratar a empresas fantasma en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual es falso. Sí, cómo no. En el portal Latinos, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje sobre el cual, tras revisar 966 contratos de proveedores, en las obras del aeropuerto internacional Felipe Ángeles supuestamente encontró empresas fantasma en la construcción, cuya edificación corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. En una revisión a 966 contratos que la Sedena ha entregado entre 2019 y 2021, Latinos encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos. De los 966 contratos revisados, 7 de cada 10 fueron entregados por adjudicación directa. El resto se dio a través de invitación a tres personas. Es decir, el ejército no abrió la puerta a que cualquier empresa pudiera participar ni impulsó la competencia para obtener mejores precios. Tampoco recurrió a contratos marco ni involucró a testigos sociales para evitar actos de corrupción. Esta información es falsa. Al respecto a la Sedena, aclaró que las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se llevan a cabo con estricto apego a las leyes. El reportaje de Latinos es tramposo, pues asegura que se encontraron empresas fantasma y otras acusadas de desvío de recursos. Cabe mencionar que mientras no exista una sanción, inhabilitación o mandamiento de una autoridad judicial o resolución administrativa, no se puede negar la participación de las empresas en los procedimientos de adquisición. Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019, al quinto día de iniciar este gobierno y desde ese momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno y atacar directamente al presidente López Obrador sin haber nunca presentado las pruebas que fundamenten sus graves acusaciones, que en realidad son mentiras deliberadas. Hasta aquí nuestra sección, presidente. Muchas gracias. Esa niña tiene algo malo.